Música Yo comencé de muy jovencito, yo tenía más o menos unos 14 años cuando se me dio por empezar a cantar en los cumpleaños La idea a mi era jugar al fútbol, pero era malo, era malo, muy malo para jugar a la pelota Y me fui a probar a varios lugares y me sacaban zumbando, me rajaban Entonces un día empecé yo a ir a los cumpleaños y empezaba a imitar Ah, mirá Claro, y bueno, y un día me dice, che que linda voz que tenés, ¿no? Y yo me reí, me reí profundamente porque digo que que linda vos, lo que menos me imaginaba Lo único que sabía cantar es feliz cumpleaños Y me acuerdo que empecé a cantar, por ejemplo, mirá, en el cumpleaños Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, así quiso el destino Más también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Decime ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más linda intención del corazón Si te decides a quererme con el alma Voy a cuidarte con orgullo y mucho amor Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Amor de pobre no es mentira ni es pecado Un día vino un señor y me dice a mí, ¿por qué no empezás a estudiar vocalización? Y bueno, empecé a estudiar como una de las mejores profesoras del Teatro Colón, no sé si conocen a nivel mundial el Teatro Colón, es uno de los teatros más conocidos acá en toda la Argentina. Y de ahí empiezo yo a caminar, empiezo a aprender un repertorio y esas cosas, y empiezo a caminar por peñas, por festivales, y gano el primer festival de La Corvina, en Mar del Plata. Y empiezo a ir a una peña que se llamaba Intermeso, acá en Capital Federal, en la Argentina, cerca del obelisco. Y ahí me conozco a los Carabajal, y dicen, ¿por qué no integraba el conjunto? Y yo lo primero no quería, porque digo, no, yo quería hacer mis armas como solista. Y entonces me dicen ellos, vení con nosotros, un tiempo, y después con el tiempo, cuando quieras ir, te vas. Y bueno, y así fue, empecé con ellos, estuve durante ocho años como primera voz. Nosotros sacamos un tema que fue muy famoso a nivel mundial, un tema que habla un poeta español, que dice así, Que soy un hombre casado, y sin embargo te quiero. Rafael de León. Entre tu casa y mi casa, hay un muro de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arenda, de viento, de madres selvas oscuras, y de vidrios en acechos. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo, que está rondando la llave, que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres y tú, sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saber. Y yo sé bien que me quieres y tú, sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saber. Y yo sé bien que me quieres y tú, sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saber. ¿Cómo estás ahora? ¿Dónde estás parado? Contame. Bueno, ¿dónde estoy parado? Bueno, ahora estoy parado con el disco número 20. ¡Guau! Disco número 20, CD, o como quieran llamar ustedes, que yo por ahí, este es, este, pendrive, no sé, cómo se manejan ustedes. Compilados de música, sí. Claro, compilados de música. Y hemos sacado un tema que yo tengo una esperanza muy grande, porque es un tema en ritmo de huayno, acá lo que es, o rigue, ¿no? Ha pasado tanto tiempo desde que nos vimos, que nos encontramos, y nos elegimos, pero ya no me conformas, solo seré tu amigo. Quiero enamorarte, quiero estar contigo, no quiero seguir pensando que es tan solo un cuento, dime que no estoy soñando, dime que esto es cierto, dice, dime, dime que me quieres corazón, dime que me amas como yo, dime que te mueres de pasión. Dime, ay, dime, 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 dime. Se llama Dime el tema, ¿eh? Y es uno de los temas que yo estoy apostando a este tema. El álbum se llama Pertenencia, porque pertenezco al mundo de cantores, pertenezco al pueblo, digamos, y pertenezco a un montón de cosas muy, muy importantes de la vida. Se entreverán los tuntún de bombos legueros, de hachas, de malambos y de criosos moreteros. Floreciendo está el cardón, su flor blanca y pura, mientras que las Zulúa ya se abren de maduras.